Yo voy a tocar los temas en orden inverso al que los ha planteado el señor gobernador. Entonces empecemos por el tema eléctrico. Lo primero, decirles en relación a la ley, como es bien sabido, recién asumí el cargo, me hice el propósito de trabajar para mejorar la calidad de la prestación del servicio, que de acuerdo con la ley, el servicio se debe prestar de una manera eficiente, continua, y no se venía dando ni lo uno ni lo otro. Por eso manifesté que yo estaba tomando la decisión de meter a Electricaribe en la unidad de cuidados intensivos. A lo largo de seis largos meses nos propusimos establecer un diagnóstico que nos permitiera establecer claramente cuáles eran las acciones que había que acometer para lograr ese propósito, empezando por revisar el cumplimiento de un acuerdo que se había suscrito entre Electricaribe y la Superintendencia de Servicios Públicos antes de mi llegada. Y a partir de entonces tomamos también la decisión de designar una persona del despacho de tiempo completo, la doctora Karen Chul, de Barranquillera, para que se pusiera al frente de las acciones que íbamos a emprender en Electricaribe. Y desde entonces empezamos una tarea conjunta de un esfuerzo por parte del gobierno, pero también exigiéndole a Electricaribe que tomaran las acciones administrativas y operativas para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Entonces, ¿con qué nos encontramos? El primer obstáculo y que hay que partir de esa premisa. Y es que el mercado de la región Caribe es un pésimo mercado. ¿Por qué razón? Porque esta región ha sido duramente golpeada por la violencia, por el desplazamiento y esto ha determinado mucha subnormalidad. Son muchos los barrios de invasión, barrios que están en la subnormalidad y esto hace que sea también muy precario el ingreso de esos usuarios. Entonces, aquí hay un problema complicado de cartera. Y en la medida en que la empresa ha tenido problemas de cartera, ha tenido también dificultades para invertir, porque lógicamente los recursos para inversión provienen precisamente del recaudo de esa cartera. Entonces, estábamos en un círculo vicioso porque entonces quienes pagaban o tienen capacidad de pago, se les deterioraba el servicio, entonces había cierta renuencia a pagarlo. Y si no pagaban, entonces no había ingresos. Y estábamos ahí en ese círculo vicioso. Hemos hecho un gran esfuerzo, repito, por parte del gobierno, a través de los programas PRONE, a través del FAER y a través del FOES para hacer unas inversiones muy importantes que se han venido haciendo a nivel de la región Caribe para mejorar la calidad en la prestación del servicio. Esas inversiones se han venido haciendo en reforzamiento de redes que venían sobrecargadas. Se ha venido también dando mantenimiento a las redes de transmisión, de su transmisión. Y entre los proyectos que están ahora mismo subastándose por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética, hay dos proyectos que son, diría yo, que estratégicos para esta región, que es el segundo transformador para el COPEI y la suestación para la Loma. Ya fue adjudicado el contrato del segundo transformador para el COPEI y está, no se ha cerrado todavía en la subasta, la adjudicación de la suestación de la Loma. Pero adicionalmente a esto, hay una serie de proyectos, en número aproximado de unos 18 proyectos que están previstos ejecutarse en el transcurso de lo que resta de este año, que supera la inversión de 16 mil millones de pesos aproximadamente y se destaca entre ellos la ampliación del transformador de Becerril, la adecuación circuito Becerril. Aquí veo construcción segundo circuito COPEI-Bosconia. Por aquí que escuché ahora hablar también de Curumaní. Está la instalación del banco de compensación, su estación Curumaní, porque a falta de este banco de compensación es que se produce lo que señalaba el señor gobernador, las oscilaciones, los altibajos en voltaje, con las consecuencias que esto trae con los electrodomésticos y con las constantes interrupciones del fluido eléctrico. Está también adecuaciones de circuitos en Curumaní. Entonces, estas son inversiones que tienen que redundar en un mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio. Hemos, primero fue con el Observatorio del Caribe que se hizo un convenio con la finalidad de que se ejerciera una especie de monitoreo por parte del observatorio sobre estos pasos que hemos venido dando de mejoramiento de la calidad. Y luego se contrató una auditoría externa independiente para que nos diera un informe pormenorizado de dónde seguían las valencias y dónde había que seguir mejorando. Y gracias a estas acciones y a estos requerimientos que le hemos venido haciendo a Electric Caribe, los datos recientes que hemos recibido es que ha mejorado en general la calidad en la prestación del servicio sin que con ello, quiera yo decir, que nos podemos dar por satisfecho. Por eso he dicho que hemos sacado a Electric Caribe de la unidad de cuidados intensivos a piso, pero sigue todavía en atención por parte del gobierno y en un seguimiento muy estrecho para mejorar la calidad del servicio de manera que nosotros podamos decir que contamos con un buen servicio de energía eléctrica. El segundo punto es el de la... el que tiene que ver con Glencore, Strata, es hoy en día la misma empresa, el señor gobernador ha venido planteando hace rato su preocupación por el hecho de que no obstante que esta empresa ha venido efectivamente operando estos tres títulos a los que hemos hecho referencia de una manera integrada, sin embargo, para efectos de liquidación de las regalías, se le ha venido liquidando y la empresa ha venido reportando la producción de estos tres títulos de manera separada. Esto tiene una incidencia en el porcentaje que debe pagar por concepto de regalías, porque de acuerdo con la ley se estableció que la pequeña minería paga el 5% y la gran minería paga el 10%. Al declarar por separado la producción de cada uno de los tres yacimientos, venía pagando por cada uno, viene pagando por cada uno de ellos el 5%. A nosotros nos ha parecido razonable lo que ha venido planteando el señor gobernador y ahora que está muy cerca de vencerse uno de los tres títulos, lógicamente es la oportunidad para que reconsideremos esa situación, recompongámosla de modo que una de las consideraciones que va a tener en cuenta el ministerio y la Agencia Nacional Minera para poder extender este título es la condición sine qua non de que estos tres títulos se integren en uno solo y de esa manera a partir de la renovación de ese título ellos tengan que pagar el 10% en adelante y no el 5% que han venido pagando. Ministro, disculpe que le interrumpa Ministro, en ese punto ¿qué sucede entonces con los recursos que se dejaron de pagar y que no percibió la gobernación? Bueno, esa es una decisión que ya no me corresponde pues como es apenas obvio cualquier cualquier norma que se establezca o cualquier estipulación que se establezca contractualmente porque este es un contrato entre el Estado y los particulares tiene que tener efectos hacia adelante ya si hay lugar a un reclamo o a un requerimiento con carácter retroactivo eso es un tema que concierne ya a otras instancias pero no al Ministerio por eso yo respondo de aquí para adelante como ya dije anteriormente esa va a ser una de las condiciones que vamos a establecer para hacer extensivo ese ese contrato en cuanto al plan de electrificación en cuanto al plan de electrificación yo quiero destacar que la propuesta que va a ser presentada más luego por parte del señor gobernador es una es una propuesta audaz para llamarlo de alguna manera y va muy en línea con el plan de electrificación rural sostenible que ha sido planteado por parte de la unidad de planeación minero energética y no me cabe duda de que este programa va a ser un programa ejemplo un programa piloto para ser replicado en el resto del país porque busca darle o mejor llevarle soluciones energéticas apropiadas a aquellos lugares que tienen tres características uno que son lugares distantes de las líneas de interconexión y por eso resulta demasiado costoso llevar hasta esas zonas la línea de interconexión segundo que son aisladas y de población dispersa por eso hay que llevar hasta esas poblaciones soluciones muchas de ellas no convencionales a través de la utilización de energía solar paneles solares soluciones fotovoltaicas soluciones híbridas y por qué no pensar también en pequeñas microcentrales utilizando algunas caídas de agua que hay en la región en eso el señor gobernador va a contar con todo el apoyo de elitse que es la entidad del ministerio que se ocupa de estas soluciones de hecho recientemente en la sierra nevada llevamos unas soluciones a cuatro o cinco de esas poblaciones con celdas fotovoltaicas que le están resolviendo el problema de prestación del servicio de energía a comunidades COGI ARGUACAS y ARSARIOS en cuanto en cuanto a competencias hemos conversado con toda franqueza con el señor gobernador sobre este que es un tema que a él no solamente le preocupa sino que con toda razón lo incomoda y ya lo había manifestado en la cumbre de gobernadores que tuvo lugar aquí en Valledupar y es su preocupación sobre el manejo que se da desde Bogotá a los asuntos que tienen que ver con el desarrollo de proyectos en jurisdicción del territorio que está bajo su responsabilidad decía el señor gobernador en esa oportunidad en la cumbre de gobernadores que muchas veces el último en darse cuenta de los proyectos que se venían a ejecutar aquí en el Cesar era él como gobernador lo cual resulta insólito por eso desde ese día nos comprometimos tanto la ministra del medio ambiente como yo como ministro de Minas y Energía que en adelante no solamente en el Cesar sino en todo el territorio nacional primero el gobierno nacional tiene que estar alineado o sea que haya una sola voz en el gobierno nacional y en segundo lugar tiene que haber una articulación entre el gobierno central y el gobierno territorial llámese gobernador y llámese alcaldes porque el gobierno al fin y al cabo es uno solo y por eso hemos convenido con el señor gobernador en integrar una mesa permanente de concertación esencialmente sobre tres aspectos uno sobre los proyectos a desarrollarse en el departamento todos aquellos proyectos que tengan que ver con nuestra cartera en el tema de carbón en el tema de hidrocarburos en el tema energético van a pasar por esa mesa que va a estar presidida por el señor gobernador en segundo lugar todos los que son los compromisos adquiridos por las empresas en materia ambiental deben también pasar por esa mesa ¿cómo les parece que preguntándole yo al señor gobernador que si él conocía los planes de manejo ambiental de las empresas carboníferas que operan aquí en el departamento y me tuvo que decir con mucha pena que no los conocía y resulta que ninguna de estas empresas puede operar sin tener licencia ambiental pero el mismo día y hora en que le entregan la licencia ambiental a las empresas con una mano le entregan la licencia y con la otra mano le entregan el plan de manejo ambiental y en ese plan de manejo ambiental están contempladas todas las medidas remediales de mitigación y de compensación que deben asumir las empresas a su propio costo pero en la medida en que el señor gobernador no sabe cuáles son esas acciones y cuáles son esos compromisos mal puede el gobernador hacerles un seguimiento y lo que es más importante una evaluación y poder exigirle a las empresas que cumplan con el plan de manejo ambiental entonces en esa mesa donde también tendrán asiento las empresas se tendrá la información de primera mano sobre todas las acciones de tipo ambiental que deben acometerse y lo propio también en cuanto a lo social las empresas tienen una responsabilidad social en donde quiera que opere esa responsabilidad social es voluntaria pero cada vez se va convirtiendo más en un imperativo por parte de las empresas y las empresas en desarrollo de esa responsabilidad social hacen unas inversiones pues el criterio que viene planteando el ministerio de Minas y Energía es que esas inversiones de tipo social que hagan las empresas deben ceñirse a los planes de desarrollo del departamento a los planes de desarrollo de los municipios y a sus lineamientos no pueden ser no pueden operar como ruedas sueltas deben articularse y complementarse con la gestión departamental y municipal de modo pues que de esta manera nosotros esperamos que haya un mayor empoderamiento de la administración departamental y de las administraciones municipales a efectos que dejen de ser como lo dijo con toda propiedad el señor gobernador convidados de piedra no lo dan a conocer y muchas de estas decisiones se toman en Bogotá y no se consulta para nada el criterio que tiene la administración departamental entonces nosotros si hemos considerado importante yo soy un descentralista convencido yo soy un autonomista convencido y por eso creo yo que tiene que haber un involucramiento de las autoridades y no solamente las autoridades sino también de la sociedad civil por eso creo gobernador que en esa mesa además de estar el gobierno central el gobierno territorial y las empresas debe haber también una representación allí de la sociedad civil ¿Y en qué papel quedan las corporaciones autónomas que son la primera autoridad ambiental de la región pero que sin embargo se tienen en cuenta para las licencias y para cualquier tipo de permiso ambiental en el departamento en el caso del cuerpo eso es parte de lo que estamos hablando en el sentido de que a nivel territorial las distintas autoridades tienen que estar allí en esa mesa desde luego tiene que estar la corporación no podemos hablar de medio ambiente en el CESAR no podemos caer nosotros en lo mismo a nivel regional que lo que ocurre a nivel gobierno central tiene que estar allí desde luego la corporación autónoma es claro que las corporaciones autónomas tienen unas competencias y la autoridad nacional ambiental en este caso la agencia nacional de licencia ambiental ANLA o el ministerio tiene otras que son superiores pero de todas maneras cuando no se toma en consideración las entidades regionales vienen los cortocircuitos recientemente tuvimos un caso que fue con relación al puerto de Drummond de cómo mientras todas las autoridades nacionales nos reuníamos en Bogotá a discutir qué íbamos a hacer con el puerto de Drummond donde menos pensamos nosotros nos saltó la liebre y estando en la reunión nos enteramos por un mensaje de texto que nos llegó que la Corpamag había decidido cerrar el puerto entonces eso pone de manifiesto la importancia de que hay que tomar en cuenta hay que tomar en consideración también a las autoridades regionales que tienen sus propias competencias Bueno precisamente en la medida en que no había digamos ningún punto de contacto entre la autoridad ambiental a nivel nacional y las entidades territoriales se presentaba ese tipo de situaciones que son las que no queremos que se sigan presentando de manera que de aquí para adelante no es que las decisiones de la ANDA estén supeditadas a lo que diga el gobernador o a lo que diga el alcalde pero sí que tomen en consideración las opiniones y los criterios muchas veces más cercanos a la realidad que está en el territorio que la que puede tenerse desde Bogotá de manera pues que ahí de lo que se trata es primero que haya una articulación segundo que haya una armonización y tercero que haya digamos un involucramiento de la autoridad territorial en las posiciones que finalmente son ¿cuál es el aporte que tiene el gobierno dentro de esta idea que como está calificado puede ser modelo a nivel nacional por parte del gobernador Alberto Gonzalo? bueno de hecho nosotros tenemos proyectos por aproximadamente unos 14 mil millones de pesos que han sido presentados por parte del gobierno departamental al ministerio de minas y energía esos proyectos los estamos evaluando esos proyectos lógicamente después de ser evaluados se establece una priorización para la asignación de los recursos pero lo importante lo más importante de lo que está haciendo el gobernador es que en la medida en que el gobernador tiene un plan definido y en la medida en que en ese plan se está haciendo la priorización y además muy seguramente se va a avanzar en la en los proyectos para llevarlos a nivel de fase 2 fase 3 eso le va a dar más posibilidades tanto de acceder a los recursos nacionales como también para poder acceder a los recursos de los locales porque ustedes saben que hoy en día la posibilidad de acceder a esos recursos es por la vía de los proyectos y sobre todo que los proyectos hayan sido viabilizados que el proyecto que no es viabilizado no aplica a la hora de asignación de recursos de inversión es una buena pregunta ¿cuál es el tema de FENOC hasta FENOC? ah bueno y el tema FENOC se nos iba a escapar en cuanto al tema FENOC hemos escuchado muy atentamente a los voceros de la de la comunidad que está a la vera de la carrilera del ferrocarril y particularmente del municipio de Bosconia a propósito de la segunda línea también estuvo el propio alcalde de Bosconia estuvieron los parlamentarios y a una sola voz entre ellas la del propio señor gobernador manifiestan su preocupación porque esta segunda línea se convierta en un factor de perturbación mayor a esta comunidad y en todos los tonos manifestaron su desagrado frente a esa posibilidad y por ello consideramos que ya es hora de que se convoque ya no por separado las mesas que venían reuniéndose una mesa técnica otra mesa económica y otra mesa ambiental sino que haya una una plenaria de esas comisiones para que se defina de una vez por todas cuál va a ser la alternativa que finalmente se va a tener a efectos de que se pueda terminar el trazado diseño y construcción de esta segunda línea que dicho sea de paso resulta absolutamente necesaria puesto que la actual capacidad de transporte es limitada no supera los 50 millones de toneladas de carbón y las proyecciones que se tienen de acuerdo a los planes de expansión tanto de Dromon como de otras empresas plantean la necesidad de poder contar con una expansión de la capacidad de transporte que esté en capacidad de transportar hasta 80 millones de toneladas de carbón entonces en esas circunstancias es absolutamente necesaria esa segunda línea lo que está por definirse y doctores tiene la Santa Madre Iglesia es cuál sería la alternativa la ruta que en definitiva se adoptaría a efectos de que sin perjuicio de considerar las observaciones muy juiciosas que se hicieron sobre los reparos a la alternativa que actualmente se viene contemplando mirar y barajar también otras alternativas y finalmente la evaluación técnica económica y social porque ese factor tiene que estar allí presente también se tomará al final una determinación que lógicamente no está en manos del Ministerio de Minas y Energía está en manos de la Agencia Nacional para la Infraestructura está en manos de FENOC está en manos del gobierno yo soy parte del gobierno pero no soy el gobierno y por eso me abstuve de adelantar cuál sería la posición de gobierno porque primero tenemos que como les decía anteriormente alinearnos como gobierno y de esa manera poder tener una solución pronta a una inquietud justa a unas inquietudes razonables que se están presentando por parte de la comunidad y muchas gracias ¿cuál es la posición del Ministerio de Minas frente a las minas que se están estableciendo en lo que sería la zona de reserva campesina del Perijá? Ese es un tema que tiene que ver con una un alineamiento sí que debe darse dentro del gobierno porque precisamente tanto el tema de reservas campesinas como el tema de restitución de tierras es un tema que definitivamente va a tener que ver de qué manera se compagina con el tema minero por eso recientemente le hemos enviado una carta al doctor José Antonio Ocampo que es quien está liderando el proyecto de el proyecto rural en el país porque consideramos que es muy difícil plantear un ordenamiento del territorio sin contar con una actividad que es como la que más rural que es la minería es exótico casi que diría yo que no hay minería en las ciudades la minería se da es en el campo entonces a la hora de definir por parte del INCODER las zonas de reserva tienen necesariamente que tomar en consideración también los títulos que eventualmente hayan sido otorgados los derechos adquiridos a que pueda haber lugar allí y buscar la manera de ver cómo compatibilizar eso tanto con el tema de las reservas campesinas como también con el tema que tiene que ver con restitución de tierras de tierras de tierras